Oye carnal, está bien cheto, no va a trocar la Rubicol, pero ¿y la casa? ¿Cuándo la has de invertir? ¿Qué pasó carnal? Pues si hay prioridades carnal, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Invertirle a tu casa, donde vas a vivir toda tu vida, donde es tu único rinconcito de privacidad, donde estás lejos de la sociedad, donde llegas del trabajo y llegas a descansar cómodamente, a gusto con tu familia, ¿qué prefieres? ¿Invertirle a la casa o una Rubicol, que vas a estar endeudado toda tu vida, pero nomás para causar un buen estatus social con la gente? No, pues la Rubicol carnal, pues si carnal, no, tú tienes razón, no hombre, la neta, tú ni sabes vato, no, perdón bro, esa es la onda vato, no, 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 no